Amigos bienvenidos a una parte más, en la anterior ya nos llevamos estos dos billetes, bueno ya en los anteriores vaya En la anterior nos llevamos el de 100 y en la anterior anterior el de 50, vamos ahora por este de 500, esta es la última parte de esta máquina Bueno, vendo si avanza, si vemos que no avanza pues ya es la última, si vemos que avanza chance grabamos una más Pero bueno, vamos a darle a este de 500, es el que nos falta, el de 50 yo lo veo medio difícil y no lo vale tanto la pena Así que pues bueno, vamos a darle por mientras a este de 500 y ya vemos si avanza Recuerden que son parte de tus larguitas para que me ayuden compartiéndolas que así se gana, se gasta algo de tiempote y de dinero por acá Así que pues bueno, apoyándome, compartiéndome, a lo mejor me podrían apoyar Y también viendo el video completo, eso también me ayuda mucho, vamos a darle una más Uy, viene el de 200 pero quien sabe, ese tiene que caer solito amigos porque de este lado no sirve el monedero Así que no le echo del lado izquierdo por eso mismo, para que no me empiecen a regañar de que no le estoy dando a la izquierda Vamos una más Vamos una más Viene esta torrecita, a ver si con eso empujamos Vámonos Es que no se mueve amigos, eso es preocupante Si, les digo, si sigue así el billete acabando la parte, yo creo que si ya cambiamos de máquina Que si está, es más, esta va a ser de 9 minutos nada más Vamos una más Para mejor ahorita buscar otra máquina que sea más fácil grabar No cayó amigos No cayó amigos Una más No Se está cayendo muy mal Listo de ese cambio, perfecto A ver ahora No, se subió No es cierto Claro No se la acomode No, con una sola de 10 A la de 10 también no, ¿por qué? ¿Tiene buenos ahorita? Así es No, te pregunto que si no has grabado la de 10 No, también no No hay presupuesto No tiene nada No tiene nada atrás, no, ¿para qué? No, ahorita quiero grabar más cantidad que calidad No, aparte ahorita no van a tener paquete el riesgo Una más Luego como quiero hacer ya los videos más largos Pues ahorita les estoy intentando con las de a peso a ver qué tal les va Ya saben gente, así que si apoyan Se van a sacar de 10 Por mientras son de a peso No, esto lo voy a grabar de nuevo en un minuto Si veo que neta se queda donde mismo ya ahí le dejamos Y vamos a otra máquina A ver cuál hay otra buena Porque de este lado no se le puede echar No, no sirve No Vámonos Bien No, miren se está regresando en vez de avanzar amigos Hay que seguir y tengo la esperanza arriba Pero los vamos a hacer este para acá Para empujar ya directamente este billete A ver si con eso lo empujamos bien Y eso nos va a acabar el cambio del vasito Uy, cerca Ya sé que sirve que también empujamos el de 200 con estas monedas aquí A ver, empújale Ok, empujamos 200 No No sirvió de mucho Vamos a ver el cambio de aquí abajo amigos Que ya me lo sacaba Pero si alcanzamos para los 8 minutos Sin problema No más Uy Miren aquí hay una torrecita Vamos a agarrarla para sacar más cambios de una De golpe No Amigos después de ese tremendo fail Ya tenemos el cambio otra vez Ya lo reconté Ahora sí me vas a seguirle Sobreo que avance nada amigos Yo creo que sí le estoy metiendo seguidón A ver ahora Empújale No se movió nada ¡Hala! Olvídenlo Nos vamos por ese de 500 ¿Vieron eso? Ese de 500 era nuestro amigos Nos lo llevamos Eso fue un avance tremendo Nos llevaremos ese de 500 amigos Ese fue un muy gran avance Tiene triple moneda Ok Deja de pasar el cambio al vasito Listo Sigamos Ya me iba a rendir amigos Pero vieron ese Vieron cómo avanzó Ese de 500 sabe cómo atraerme Dijo no te rindas Jordan Ya no me Mira ahí viene Empujamos 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 Nada Vamos Vamos Una más Empujo Es que es difícil que empujen Porque aquí en medio Hay un agotero Y se las lleva Se las absorbe Las monedas que caen por ahí Solo unas cuantas Logran empujar Vamos a sacar Todo esto Bien Bien Empujamos Ay otra vez Otra media hora Para que empiece a avanzar Ese de 500 No Cayó mal Si ya Nos vamos a llevar Ese de 500 amigos Es nuestro Ese de 500 Es nuestro Solo que ya se me acabó El cambio del vasito Vamos a sacar estos Y aquí vamos Y aquí vamos Ok Vente Ya se nos acabó El cambio amigos Yo creo que van a tener que cambiar más Pero como vamos por ese de 500 Yo creo que si lo vale